La Universidad de Cartagena sigue abriendo sus puertas a muchos estudiantes que tienen interés por expandir sus conocimientos y experiencia cultural. Laura García, miembro del equipo de Vicerrectoría Internacional, explicó algunos de los intercambios que recibieron este semestre. Este semestre recibimos un total de 19 estudiantes de países como Argentina, México, Alemania, Perú. Ellos vienen a realizar intercambios, también rotaciones clínicas. Hemos recibido también estudiantes en el marco del programa PAME y PILA, que es un programa de becas recíprocas donde se le brinda al estudiante al alojamiento de alimentación y en la Universidad de Estino también se le brinda este apoyo. La Universidad de Cartagena le brinda a los estudiantes judeseístas los tiquetes aéreos. Entonces, así como nosotros vamos a recibir estudiantes en este programa, también nuestros estudiantes van a realizar movilidad a estas universidades. Mercedes Ibarro, la estudiante de intercambio en la licenciatura en educación con énfasis en ciencias sociales y ambientales, habló de las cosas que le gustaría aprender y aportar en este intercambio. Mucho más es conocer otro sistema educativo, digamos, el de Colombia más que nada, y poder comparar lo que es y también dar a conocer lo que es el sistema educativo en Argentina con todo esto de lo que es la educación pública que tanto aclamamos en Argentina. Desde la Vicerrectoría Internacional se espera que estos planes de intercambio se sigan fortaleciendo con el objetivo de expandir las posibilidades de los estudiantes y extranjeros interesados en lograr un intercambio cultural.